Bueno, pues en este vídeo te voy a explicar cómo hacer el formulario de suscripción, ¿no? Aquí lo tienes, este es el código que he puesto, la etiqueta form, no te voy a explicar exactamente todo porque este curso más bien es de Responsive Design, pero bueno, te lo explico así por encima. El method lo tienes que poner como post para que envíen los datos, que aquí se van a introducir, y la acción, tienes que decir el ficherito al que vas a mandar los datos para que él te remita a este email que la gente quiere poner para que se se suscriba a tu canal, o a tu página, perdón. Entonces aquí pues simplemente tengo un mensajito que dice que no va a haber spam, y después tengo este input, que es de tipo text, eso es importante, de tipo text, y ahí pues en el placeholder tengo puesto lo que va a haber mientras que no se escriba nada. Introduce tu email. Pero cuando se recibe el foco, lo que pregunta es que si no hay nada, pues entonces vuelve a aparecer la página introduzca tu email, así que ya que puedo escribir mi email, pero si lo borro todo, pues vuelve a aparecer ese mensajito. Si esta línea no existiera, se quedaría eso en blanco y ya perdería la intuición. Así que eso es importante que pongas esta línea que pregunte, te voy a poner así más arriba para que lo veas, esta línea. Y después tengo el botón, ¿no?, que es de tipo Submit, que eso también es importante que sea de ese tipo. Y bueno, pues ya está, ¿no?, con el mensajito que va a tener en el atributo value. Suscríbete. Aquí están las características CSS, aquí las ves, simplemente la anchura, ¿no?, como están posicionados, no tiene más misterio. Y ahora lo importante es esta página, ¿no?, la página, la voy a poner aquí, la página del archivo PHP que es la que hace todo. Bueno, pues aquí tienes, entonces esto es tan sencillo como aquí poner a qué email se va a enviar, en el asunto para, perdón, en el valor para, en el asunto, pues el asunto con el que se va a recibir el mensaje. En el from, aquí se pone post email, y esto es porque aquí venía con el valor email, este input. Y aquí, pues, es a lo que se hace referencia, el nombre. Después aquí, pues, simplemente se especifican estos datos, te lo voy a dejar aquí por si lo quieres copiar. Es muy sencillo, el tipo de codificación de caracteres. Estas líneas están comentadas porque no las utilizo. Y finalmente, el email que se manda es el destino, el asunto, el cuerpo del mensaje, que es el email que la persona ha introducido, y la cabecera. Y después, aquí en el header, lo que se hace es redirigir la página a cuando se ha escrito este mensajito, pues a qué página se redirige. Y ya está, no hay nada más. Esto es todo lo que tiene este formulario. Es muy sencillo. Y funciona perfectamente. Así que ahí tienes el video para que sepas cómo se hace. Puedes parar el video en el momento en el que tú quieras copiar el código. Y ya está, es todo tuyo. En el siguiente video te voy a explicar el código para hacer los botones de compartir, tanto en Facebook como en Twitter. Chao.